Dígame Gramalote, estrategia de comunicación radial que mantendrá informada a la comunidad gramalotera sobre los avances de la segunda fase del proceso de acompañamiento social para el reasentamiento de Gramalote. Trabajo liderado por la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona, porque el remanso de paz lo construimos entre todos. Apreciados oyentes, nos complace darles la bienvenida a un nuevo programa con información sobre la actualidad del proceso de reasentamiento de Gramalote. Queremos desearles de antemano unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año 2014. En esta época, las tradiciones gramaloteras se reviven entre familias que año tras año esperan fortalecer su cultura netamente gramalotera. Como siempre, los invitamos a que visiten otras alternativas que ustedes como gramaloteros tienen para informarse, además de este espacio radiofónico. Nuestras redes sociales en Twitter somos arroba nuevo gramalote, en Facebook nuestra fanpage es dígamegramalote y nuestro canal en YouTube es nuevo gramalote. Bienvenida Victoria Romero a nuestra emisión número 64. Gracias por esta bienvenida, Jessica. Es un gusto para mí compartir con ustedes una vez más, emitiendo la información más relevante del acompañamiento social para nuestra comunidad gramalotera. Además de nuestros medios tradicionales que siempre les recordamos, existe una sesión importante que es transmitida en el canal Tron, todos los viernes a las 6 de la tarde. Por ahora, esta sesión se encuentra fuera del aire, pues los contenidos de este canal regional cambian por la época navideña. Muchas gracias Victoria por este importante recordatorio. Recuerden, en televisión regresamos el 20 de enero, pero con el programa de radio estaremos durante todo el mes de diciembre. Ahora damos paso a los titulares del programa de hoy. Avances Les presentaremos gran especial de la feria empresarial Gramalote Vive. Las hallacas, la chicha, el delicioso café, el vino y los huevos criollos de Gramalote, gran atractivo en la feria microempresarial Gramalote Vive. Emprendedores le cumplieron al acompañamiento social e hicieron presencia con sus mejores productos en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta. Entidades relacionadas con reactivación económica de Gramalote reafirmaron su compromiso. En otras noticias, diplomado en ordenamiento territorial con enfoque de desarrollo económico territorial se realizará en Gramalote. Germán Arce, gerente del Fondo de Adaptación, hizo presencia en Cúcuta y dio declaraciones. Con él se encuentra nuestra compañera Paola Silva, quien en un momento nos conectará con información sobre esta visita. También conoceremos las vacantes de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Acompañamiento social El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo un encuentro muy especial para la comunidad gramalotera, la feria microempresarial Gramalote Vive, evento donde se encontró gran parte de los emprendimientos apoyados por el acompañamiento social al reasentamiento de Gramalote. Estos emprendimientos fueron identificados por el acompañamiento social desde su componente generación de ingresos, quienes además enfocaron capacitaciones para estos grupos, con entidades como el SENA. Además de eso, se asesoraron y apoyaron las inversiones hechas con el capital semilla aportado por este convenio, un total de 6 millones 250 mil pesos. Victoria, ¿cómo nos fue con esta feria empresarial? Exitosa fue la feria microempresarial Gramalote Vive. Más de 30 grupos de emprendedores hicieron presencia en la feria Gramalote Vive. 400 familias son directamente beneficiadas con el apoyo de emprendimientos que realiza la Universidad de Pamplona. Los emprendimientos gramaloteros identificados por el acompañamiento social al reasentamiento de Gramalote, que realiza la Universidad de Pamplona, se dieron cita desde muy temprano en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, para presentar sus productos en la feria microempresarial Gramalote Vive. Henry Peñaranda, coordinador del componente generación de ingresos, nos expresó cómo fue el proceso de convocatoria y dejó un mensaje a los gramaloteros participantes e involucrados con este bonito proceso. El mensaje a los gramaloteros es demostrarles que con la convocatoria que hicimos a través de los emprendimientos que sí se puede, o sea, podemos sacar adelante nuestras iniciativas, podemos sacar adelante nuestros proyectos en la medida que le metamos ganas y esto es una demostración de que sí se puede. Entonces es el mensaje y que entre los mismos gramaloteros y toda la comunidad nos apoyemos para poder sacar este proceso adelante, para que el tema de la reconstrucción de Gramalote y la reactivación económica sea todo un éxito y que hacia futuro podamos ver el nuevo gramalote con toda su reactivación y todo este proceso andando. Estos talentosos productores que representan familias y asociaciones residentes en Cúcuta y veredas como Valderrama, Boyacá, Violetas y Miraflores se tomaron las instalaciones de la biblioteca con productos como café molido, huevos, vino, artesanías en Guadua, fique y tejidos, además de ayacas, postres, naranjas, plátanos, masato, chicha y el tradicional y reconocido aceite de tártago. Luis Gonzalo Díaz, coordinador general del acompañamiento social, expresó su satisfacción con este agradable encuentro. El Cominio tiene establecido un compromiso de fortalecer la parte económica de los gramaloteros, en tal sentido se han formulado 48 emprendimientos que benefician a cerca de 476 personas y la feria hoy muestra ya la materialización de ese esfuerzo, hoy ya vemos la presentación en sociedad de todos los productos que están elaborando los gramaloteros en diferentes áreas, tanto de la parte de alimentos como la parte de diseño, de confesión, de productos para aseo, de alimentos, en fin, todas las áreas que se han logrado desarrollar. Esta gente ha sido formada, capacitada, apoyada económicamente y estamos hoy diciéndole a los cantanderianos, a los cucuteños, aquí estamos, estos son los productos de los gramaloteros y la mejor expresión de solidaridad con el gramalote es venir a comprar y venir a establecer negocios para garantizarles a ellos un mercado de sus productos. Así es Victoria, igualmente Luis Gonzalo Díaz manifestó cuáles son los apoyos directos del acompañamiento social para el futuro de estos emprendedores. Es un ejercicio que tenemos nosotros y que lo vamos a continuar, que es generar canales de comercialización, es mejorarles, darle valor agregado a los productos en presentación, en empaques, y incluso estamos en la tarea ya encaminada a ver cómo hacemos el ejercicio para conseguir que estos productos tengan el sello INVIMA. La feria reunió a la mayoría de emprendedores oriundos del municipio que se han destacado por sus acciones comerciales e ideas de negocio. Estos empresarios fueron identificados por el componente generación de ingresos en 19 meses de labores, gestionando capacitaciones con el SENA, asesorías y proporcionando un capital semilla de 6 millones 250 mil pesos. El capital semilla ha beneficiado hasta el momento a 25 emprendimientos, quienes han invertido su dinero en infraestructura, herramientas de trabajo, insumos e imagen corporativa. De la Administración Municipal de Gramalote hizo presencia el señor personero Gustavo Belandia, quien habló con Dígame Gramalote y los medios de comunicación asistentes, expresando el apoyo dado al municipio en términos económicos. Creo que es un deber de la personalidad y como Ministerio Público estar con la gente apoyando desde un inicio todos estos proyectos productivos que gracias a la Universidad de Pamplona y a todas las entidades que nos han colaborado, SENA, INCODER, Federación de Cafeteros, COSPAS, ellos nos han apoyado mucho y es un deber mío estar acá. Al evento asistieron también representantes de entidades que han sido apoyo fundamental en el proceso como el SENA, el Comité Departamental de Cafeteros, CCI Colombia Internacional, la Administración Municipal de Gramalote y el INCODER. Por su parte Germán Gómez, Director Territorial del INCODER, dio su opinión sobre esta exitosa feria. Bueno, la verdad que estoy impactado. Felicitaciones para todos los participantes, indudablemente los organizadores. Es un evento que demuestra el compromiso que tiene la gente con su municipio y con ellos mismos. Y pues en organización podríamos decir que excelente. Igualmente Germán Gómez nos cuenta cómo ha sido el apoyo de esta entidad, INCODER, en la reactivación económica de nuestro municipio. Nosotros básicamente lo que queremos es participar en la feria para mostrar, digamos, las ejecuciones que vamos a tener con la población rural. Si bien es cierto, se habla de reactivación del municipio, pero la población rural de este municipio es muy importante. Son más de 900 familias campesinas que hay en la región, de las cuales nosotros hemos hecho una selección de las familias más vulnerables, digamos, con mayores necesidades. Y tenemos aproximadamente identificadas 450 familias, de las cuales ya en este momento le estamos brindando un apoyo a más del 50% con sus sillos para proyectos productivos, por una cifra muy importante para cada familia, del orden de los 11 millones y medio para los campesinos y para la población, digamos, víctima desplazada de 14 millones de pesos. Lo que esto va a redundar en una inversión en el municipio por parte del INCODER de aproximadamente 2.800 millones de pesos. Igualmente el director territorial del INCODER hizo un anuncio importante, así que mucha atención zona rural de Gramalote con lo siguiente. Logramos en seis meses poder jalonar estos recursos y es así como el próximo 17 va a venir el Ministerio de Agricultura, el gerente general y el subgerente a hacerle la entrega formal a las 230 familias en un acto que tenemos previsto en la Universidad Francisco de Pablo de Santander. Por otro lado, la Policía Nacional expresó su apoyo al evento a través del Intendente José Espitia Botía, adscrito al Departamento de Policía de Norte de Santander, del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. El funcionario nos cuenta cómo es el apoyo de esta entidad para Gramalote. La Policía Nacional viene trabajando de hace unos años atrás de la mano con el municipio de Gramalote, inicialmente con los técnicos agropecuarios de la Policía Nacional. Son carabineros que son preparados exclusivamente para los proyectos de diversidad de proyectos agrícolas que se realizan en los municipios, especialmente en Gramalote y Santiago y diferentes municipios del Departamento de Norte de Santander. ¿De qué forma? Orientando, monitoreando y guiando estos proyectos para que los únicos beneficiarios, que es la misma comunidad, se suplan de todos estos beneficios de estos proyectos que son realizados por nuestros técnicos agropecuarios de aquí del Departamento de Policía Nacional de Santander. Las palabras del Intendente Espitia nos hace recordar a uno de nuestros emprendimientos que se dedica a la piscicultura en los albergues La Palestina, quienes iniciaron su idea de negocio gracias a los carabineros que hacen presencia en el municipio, para después recibir el apoyo de la Universidad de Pamplona. Y antes de que nos cuente quiénes estuvieron y qué productos presentaron, yo quiero que oigamos un grito de esperanza y unión que refleja por estas fechas, a punto de cumplir cuatro años de la desaparición del casco urbano de Gramalote, la tradición, la cultura y la pujanza gramalotera que por estos días se mantiene viva y que nunca ha muerto. Así es Victoria, allí oíamos a Paola Silva, nuestra compañera, quien el 11 de diciembre animó la feria y dibujó sonrisas en los rostros de estas familias que venían unas desde muy lejos y otras desde la capital norte santandereana. Por ejemplo, Don Teófilo, nuestro guía predilecto en Miraflores, quien desde el suelo del nuevo Gramalote trajo su aceite de tártago tan tradicional para su municipio. Él nos cuenta por qué tiene fama de curativo este producto. En este mostrario trae el aceite de resino, aceite de tártago o aceite de higuerilla. Tiene los tres nombres, pero el aceite es el mismo. ¿Cuáles son los usos de este aceite que es de la tradición gramalotera, sí o no? Eso es la tradición mundial, porque esta es la famosa mirra, cuando los reyes llevaron al niño Jesús de regalo, esta es la famosa mirra. En esos tiempos, pues al aceite de higuerilla, aceite de resino, ¿no? Y eso tiene multiusos. Eso es un antipasitario, es un cicatrizante, como lubricante muy bueno, como desmanchador de las manchas, de la piel, para las arrugas, para parásitos externos en los animales, por ejemplo, para el pelo de la gente. La gente se baña, se seca, se unta el aceite y se hace masaje con las yemas de los dedos y deja día por medio. Hoy se unta el aceite y pasado mañana se baña la cabeza. Y esa abunda el pelo, le da brillo y le pone suaviza, es un suavizante. Esas son las, para los que les sudan mucho los pies lo mismo, o para los que llamamos la famosa pecueca. Oye, el censo no... Como siempre, don Teófilo, con su buen humor, otro emprendedor al que le fue muy bien en ventas, fue a nuestro amigo Edgar Augusto Niño de Vinigrán, quien llevó sus mejores productos y dio degustaciones a todos los asistentes. Yo soy el productor de Vinigrán, vinos de naranja de Gramalote, especialmente naranja, que es el sabor más exótico para nosotros, es el fuerte, pero también producimos vinos de mora, de lulo, fresa, cereza y tomate de árbol. Bueno, en la etiqueta está mi número de celular para contactos, pero yo los entrego aquí en la ciudad de Cúcuta. Además de hacerse publicidad, Edgar Niño nos dio su secreto de preparación y aunque seguramente no nos contó su receta del éxito, sí nos demostró que es un producto hecho a partir de tradiciones gramaloteras. A la antigua, esto es un vino totalmente natural, jugo de naranja, azúcar, un mínimo de levadura y un año mínimo de fermentación. Se caracterizan por eso, por el buque, por el año de fermentación, eso le da una exclusividad, un sabor, un aroma totalmente agradable. La presentación, artesanía, bejucocamirí, fique, una copita de totumo y pues lo que está por fuera muy lindo, pero lo de adentro es totalmente mejor todavía. Pues Victoria, yo le quiero hablar de Fabio Peñaranda, quien desde la vereda Violetas llevó a la feria junto a su familia huevitos criollos, café molido y mochilas de fique. Y les cuento que esos deliciosos huevos son fruto de las 1.900 gallinas que el acompañamiento social entregó en zonas rurales, entre ellas la vereda Violetas y la casita de Fabio. En esta feria vimos a traer unos productos muy sencillos en esta oportunidad, como el cafecito molido, ya que nuestra vereda es un potencial en este producto, los huevitos y algo que en nuestra cultura se ha ido perdiendo y hemos tratado de rescatar, que es el trabajo con el fique, con el agave. Esa mochilita es hecha en este material, que en la vereda se hace desde que se corta de la penca, de la mata, hasta que vemos esta sencilla mochilita ya elaborada. Y también aprovechando la ocasión para darle las gracias y el reconocimiento a las personas que hacen posible este tipo de eventos en los que podemos mostrar el talento gramalotero. No solamente estamos pidiendo, como decían, intervención el señor de la universidad, sino que estamos también ofertando lo que los gramaloteros somos y podemos dar. Y que con el apoyo que las comunidades nos den a nuestros productos, a que nos sigamos capacitando, podremos salir adelante y que Gramalote sea nuevamente ese municipio empujante, echado para adelante, que salía en el departamento norte de Santander. La Miel también hizo presencia en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y muy bien conformada se encuentra esta organización. Normiel es la marca comercial de la Asociación de Apicultores de Norte de Santander. Es la marca comercial como tal, en ella pues estamos, en la asociación somos 22 afiliados y 62 beneficiarios a nivel de Norte de Santander. En gramaloteros hay 6 gramaloteros que pertenecen a Normiel. Normiel viene desde un proyecto de Paemer que se hizo en el año 2006. En ese momento la comercialización ha sido un poco difícil a raíz de las diferentes empresas piratas comercializadoras de miel que está invadida a todos los supermercados de Cúcuta. Y aún, o sea, vemos que las autoridades no hacen nada, igual nosotros no podemos competir con un producto que es de baja calidad, mientras nosotros tenemos que invertir en nuestras colmenas, apiarios, un poco de plata, mientras los falsicadores de miel solo lo que hacen es un proceso industrial para sacar un producto de mala calidad, y es lo que se vende acá en la mayoría de supermercados de Cúcuta. En este momento muy poco apoyo en la parte comercialización, solo en los eventos donde hemos estado acá con la Secretaría de Desarrollo Económico, es donde hemos tratado de promocionar el producto. Para finalizar nos encontramos con Luis Acevedo, nuestro amigo y gestor, quien también es un emprendedor junto a 14 familias gramaloteras, con productos que tienen esencia gramalotera, productos marca Limpi Grand. Venimos a ofrecer lo que es útiles de aseo, todo lo que se trata de útiles de aseo para piso, como es también límpido, soplan para ropa, un líquido de manos, champú para carros, es lo que estamos ofreciendo en el día de hoy. ¿Qué productos realizamos? Son productos productivos de una microempresa montada por 14 familias gramaloteras, que vivimos en la Ciudad de la Libertad, que hemos decidido hacer este emprendimiento con el apoyo de la Universidad de Pamplona y el Fondo de Adaptación. Esto con el fin de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y nosotros invitamos de verdad a la comunidad que es una forma de que nos apoyen, comprando nuestros productos que nosotros laboramos porque hemos laborado por nosotros mismos, ya con la capacitación que nos dio la Cruz Roja y lo mismo que el Sena. Entonces aprendimos a hacer estos productos que son de una calidad al 100% para que la gente los utilice y vuelva a comprarnos porque es de una calidad hecha por gente de Gramalote, que es una forma de que nos pueden ayudar a la gente de Gramalote, y comprándonos los productos para nosotros poder mejorar la calidad, como les comentaba, y salir adelante, ¿no? Don Acevedo también nos expresa por qué considera tan importante esta clase de eventos, ferias donde los gramaloteros muestran sus talentos. Para nosotros es muy importante porque vamos a dar a conocer nuestros productos, ¿sí? Que la gente se da cuenta que la gente de Gramalote, por el problema que tuvimos que acabó nuestro pueblo, no nos hemos quedado quietos, que queremos seguir adelante y queremos seguir luchando. Y yo sé que cuando lleguemos a Gramalote vamos a llevar ideas nuevas, vamos a dar cuenta que en Cúcuta venimos a aprender algo para llevarlo al nuevo municipio. Si Dios quiere, vamos a llegar con una empresa de útiles de aseo que no la había allá. Bien, recordamos que el acompañamiento social al reasentamiento de Gramalote se encuentra recolectando obsequios para los niños de este municipio, residentes en Cúcuta y áreas cercanas al antiguo casco urbano. Si usted desea donar de corazón un regalo a un amiguito gramalotero, deberá hacerlo llegar a la emisora Radio San José de Cúcuta, que se encuentra ubicada en la calle Quinta número 238 del Barrio Latino o en la Casa Gramalote en la calle 21 número 0B40, Barrio Blanco de Cúcuta. Solo tenemos una recomendación, que en el empaque del obsequio se especifique el género, ya sea niño o niña, y la edad. Con su aporte regalaremos sonrisas en estas fechas decembrinas a nuestros niños. Los obsequios serán entregados el día 6 de enero en la tradicional celebración de Reyes Magos en Gramalote. Igualmente queremos hacer un aviso parroquial para la zona rural de Gramalote. Se trata de una convocatoria del Ministerio de Interior y la Alcaldía de Gramalote. Invitan a los habitantes de la vereda Boyacá y Violetas que presenten problemas de legalización de predios rurales a la recolección de documentos que se realizará en la Escuela de Violetas el jueves 18 de diciembre de 2 a 5 de la tarde. Los documentos requeridos son fotocopia de la cédula, fotocopia de documento que acredite como poseedor, fotocopia del Certificado de Libertad y Tradición, si lo tienen, y copia del recibo predial más reciente. Además de eso, también invitan a los habitantes de la vereda Villanueva y La Garza. El lugar será la Escuela Villanueva, también el 18 de diciembre, pero de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana con los mismos requisitos. Y finalmente, los habitantes de la vereda Miraflores en el Instituto Técnico Agrícola, el viernes 19 de diciembre, de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana. Ahora nos vamos a conectar con Paola Silva Rolón, quien se encuentra haciendo presencia en la visita del gerente del Fondo de Adaptación, Germán Arce. Paola, la escuchamos. Hola, Jessica, compañeros en la mesa de trabajo, tengan todos ustedes muy buen día. Les cuento que yo me encuentro en la Cámara de Comercio de Cúcuta, en compañía del gerente del Fondo de Adaptación, el doctor Germán Arce Zapata, la mesa de Gramalote, la alcaldesa de este municipio, Sonia Alejandra Rodríguez Torrente, y por supuesto, el personero de este territorio. Quiero contarles que ellos han estado reunidos al laxo de unas cinco horas tratando temas importantes para el proceso de reconstrucción. Uno de ellos son los avances en las obras que tienen que ver con toda la comunicación de este municipio, y ya hay algunas bases importantes que nos entrega en este momento el gerente del Fondo de Adaptación, Germán Arce Zapata, precisamente al conmemorarse cuatro años de esta terrible tragedia que sacudió al municipio de Gramalote. Doctor Germán Arce, estamos en el municipio de Cúcuta, los gramaloteros están ansiosos de huir, digamos, su respuesta referente al tema del proceso de reconstrucción. A 31 de diciembre de 2014, ¿qué le entrega el Fondo de Adaptación de los Gramaloteros? ¿Qué tenemos, con qué contamos, y en enero del 2015, qué vamos a ver? Hoy tenemos contratado las obras del acueducto y la planta de tratamiento de aguas residuales a través de un convenio con la Gobernación de Norte de Santander. Se contrató la interventoría y se firmó acta de inicio de obra hace un poco más de una semana, es decir, hoy en día ya tenemos actividades de obra en la construcción del acueducto, que en la prioridad del cronograma de construcción era la primera prioridad. Nosotros no podemos llegar a diciembre con casa y sin agua y las obras, digamos, de alcantarillado eran las que estaban priorizadas dentro del cronograma. Eso lo tenemos ya hoy. Dentro de la mesa de trabajo también se encuentra el arquitecto Carlos Rodríguez, quien es el delegado de la Gobernación de Norte de Santander, quien también da un parte de tranquilidad a los gramaloteros sobre los trabajos que ya iniciaron en el sector de Miraflores. Doctor Carlos Rodríguez, el municipio de Gramalote quiere conocer qué obras se están haciendo en terreno en este momento, en el mes de diciembre, para el municipio de Gramalote y de las cuales tiene bastante participación la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, la noticia es que la Gobernación cumplió en la medida en que dentro del convenio 082 se le otorgó el compromiso y la responsabilidad de ejecutar la obra del acueducto en los componentes de conducción, captación, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residuales. Ya hay gente en el terreno precisamente trabajando las comisiones topográficas haciendo los respectivos replanteos que garantizarán entonces la adecuada construcción de la línea de conducción del acueducto a través de esos más de 12 kilómetros de recorrido que va a tener el agua desde la fuente hasta el nuevo casco urbano y de la adecuación de la vía que necesariamente se tendrá que hacer para poder ingresar los materiales para construir la planta de tratamiento de agua potable. Entonces este contrato ya está ejecutándose, ya hay gente en terreno y ya pueden dar fe de ello preguntando a las mismas comunidades de la zona rural para que se corrobore esta información. Compañeras, esa es toda la información que se registra desde la Cámara de Comercio de Cúcuta. Continúen ustedes con más información en Estudios. Gracias, Paula, por su información. Continuamos con más noticias en Dígame Gramalote. Aquí le contamos cómo vamos con Gramalote. Dando cumplimiento al compromiso establecido por el acompañamiento social en cuanto a la formación de la comunidad gramalotera se refiere, el 10 de enero iniciará el Diplomado en Ordenamiento Territorial con Enfoque de Desarrollo Económico Territorial, el cual propone analizar las principales políticas públicas nacionales, provinciales y locales para que sean conocidas y apropiadas para los profesionales gramaloteros. El seminario hace parte del plan de trabajo del componente de apoyo al fortalecimiento local y está dirigido a agentes y actores de organizaciones de la sociedad civil gramalotera, consejo municipal, funcionarios de la administración municipal, líderes comunales, profesionales y demás públicos interesados en el desarrollo territorial. Las personas se pueden inscribir con el componente Desarrollo de Capacidades Organizacionales y Humanas o de apoyo al fortalecimiento local. El seminario inicia el 10 de enero y finaliza el 14 de abril del 2015. Tiene una intensidad de 120 horas y se titulan en Diplomado en Ordenamiento Territorial con Enfoque de Desarrollo Económico Territorial Universidad de Pamplona. Y se entrega el certificado a los gramaloteros que registren el 80% a la asistencia en horas presenciales y el 80% al cumplimiento de las horas adicionales. El doctor Flavio Augusto Parada Rey nos cuenta por qué es importante realizar este seminario. Es muy importante porque el tema tiene que ver con una perspectiva amplia dentro del territorio para generar un desarrollo económico, que es lo que en últimas también consolidan los procesos de construcción de un municipio. El seminario tiene 5 horas presenciales por semana que se editarán los días sábados a las 8 de la mañana, 4 horas prácticas virtuales en tiempo libre para formulación del proyecto en equipos de 4 personas, 3 horas individuales para lecturas seleccionadas, 3 horas para talleres virtuales en el tiempo que tenga disponible y en el lugar de concentración será el Centro Administrativo de Gramalote. Las inscripciones estarán abiertas en Casa Gramalote, calle 21, número 0B40, barrio Blanco de Cúcuta o el correo azoa304 arroba hotmail.com En Dígame Gramalote les contamos cómo va la convocatoria de empleo en la Agencia del Sena y cuáles son las vacantes. Para poder acceder a una vacante en la Agencia Pública de Empleo debes seguir los siguientes pasos, ingrese a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co o para mayor información visítelos en la calle 2N con avenida Quinta, barrio Pescadero, Cúcuta o marque a la línea 582-99-90. Mucha atención gramaloteros, estas son las vacantes. Secretaria Auxiliar Contable, técnico o tecnólogo con experiencia de un año. Optómetra profesional con experiencia de seis meses. Guadañador con experiencia de un año. Obrero de campo petrolero, técnico con experiencia de un año. Electricista, técnico con experiencia de tres años. Docente básica secundaria, profesional con experiencia de dos años. Ayudante electricista, técnico con experiencia de un año. Amigos gramaloteros, inscríbanse en la base de datos del empleo del Sena. Una vez incluido, gozará de la oportunidad de aplicar a todas las vacantes, tanto regionales como nacionales, cursos de formación complementaria, mediante los cuales mejorarán su perfil ocupacional y talleres de orientación ocupacional. Apreciados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana nos podrá oír una vez más en esta misma emisora y a esta misma hora, porque en las fiestas decembrinas también estaremos conectados con ustedes. Los esperamos la próxima semana en Dígame Gramalote, programa dirigido por el componente de Comunicación e Información Pública y la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona. Porque el remanso de paz lo construimos entre todos.